¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El esfuerzo de los habitantes, sus sueños y relaciones simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y en las sucesivas generaciones de argentinas. ¡Gracias por ver el video!